¿Y el graga? ¿Cómo está? ¿Sabes por qué es nivel 5? No sé, no lo entiendo Uff, men Oye, que onda, ya eres el mejor ¿El número 1 Anivia o todavía? No, no fui, pero dejé jugar Ay ye Jeje, jajajajajaja Jeje, jajaja Jeje, este Tchim No manches, mira ¿Qué onda con ese top man? ¿Qué onda con ese Darius? ¿No te digo? ¿Por qué no nos está tocando esa gente? Ese man no tiene ni flash, Fallen Ah, sí tiene Se está yendo con extuación, Fallen Que no invente, ¿dónde está su TP? Es su poder Es su poder, es su poder No inventes, ¿cómo que un Darius soporte? Hola mis perris, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video El video de hoy vamos a jugar Maestro G-Kong conquistador en la jungla Y vamos a hacer una ruta secreta Gracias por dejarme aquí Cállate No manches, ¿por qué? Esté buenísimo ¿Sí viste eso? Sí, estás, estoy un rechimado ¿Te acuerdas esa noche de febrero? Muchas gracias Fallen, ¿qué pasó ahí? Estábamos fumados, eso no cuenta ¿Qué? Y bueno, dijeron que yo no carriaba, ¿no? ¿Conorreas? Se no carrió No, la ganaron Todos vamos bien, güey Nadie carrió nada Nadie carrió nada No, no, no Uy, perra Hola mis perris, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El video de hoy vamos a jugar La combinación de 10 segundos En la última Muchachos con cazador definitivo Y concentración absoluta Espero les guste Y no sé qué más ¿Qué? Es la mejor intro del mundo, güey Ajá Ajá Dale, dale duro Por aquí, por aquí Quiere flashear Quiere flashear el men Tómala Ahí voy ¡No! Buenísima Como tiene que ser ¡Ya lo pillaron hace rato! ¡Ah, no! Ayúdame, fuck Dale Vamos, vamos a matarlo Vamos a matar a esa rata Buenísima ¡Déle, déle! ¡Déle! ¡Déle a esa perra! Ya ha perdido bastante experiencia Es worth ¡Uy! ¿Lo mataste? ¡Lo matamos! ¿Lo mataste? Marica Himmerdinger con Con esta Sobre la marcha ¿Sirve, güeyón? ¡Naaa! Güey, a partir de ahora Voy a jugar puro Ahí está, men Dale Pero farmea, güey ¡Hijo de puta! ¡Espera! ¡Aguántese! No manches Te compraste ese skin, güey Si eres malísimo Con Himmerdinger Y lo tengo tatuado, bebé ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aclamate! Cuidado, cuidado Ya la maté ¡Ah, me mató! ¡Mátalo, estúpido! ¡Buenísima! ¿Pero qué más quieres, güeyón? ¿Aló? Juegue bien Eso es lo que quiero Que juegue bien ¡Estoy jugando lo que más juego! Dale, esa es una Esa es media kill para ti, men Buena Ve por la otra Pon una torrecita, men Te va a ayudar Ahí sí que no Ahí está ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué triste es, amén! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Parece que el campeón Lo ha sido de palna ¡Uh! ¿Ya te moriste de nuevo, men? A ver Me largo Esta men ya Esta tipa ya tiene Ya te moriste, bebé Me agrae a la oportunidad ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡I should've made you leave your kick! ¡If I'd have known for just one second ¡You'd be back to follow me or not! ¡Walk out the day! ¡Ah, wey! Me duele el huevo izquierdo No sé por qué Eso es saputación, weón ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora lo quedo Bueno Ay esa gorda toda mensa ¿Qué hace ese gorda? Ayúdalo Me lo corrió Mario Me mató Ven acá, dale Estoy rotando Ahí voy Estoy llegando Me voy a meter así No manches, ¿Qué está haciendo Fallen men? Me vieron, me vieron Me vieron, me vieron Las rocas me están volviendo caca Men, esa Ahí voy, ahí voy Se murió la gorda No, ¿Por qué él suena así men? Paso con los rey Buena, buena, buena Buena, buena, buena Fallen, dale duro Dale duro Fallen ¡Hijo de puta! Ahora lo mataba a estar a la hierro ¡Jálela, jálela ahí! Ayude Ayude ¡Fockero, pégale! ¡Fock! ¡No manches! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, ese fuck es un troll, huevo! No me hicieron devolverme con 10 de vida, huevo Este fuck es un troll, fin ¿Qué? ¿Qué hace un aburro? ¿A no? Nada, la hierrola está buena ¡Jálela, jálela, jálela! ¡Fuera! ¡Oy! ¡Brother! ¿Desapareció? Obvio, parce Desaparezco que paso piroa Ven aca PUSH Flasheo Se muere, se muere, se muere Se murio PROTÉGAME PROTÉGAME POR QUIERO No se poques un troll No se donde le salió esa maestría 7 En normal Contravoz Contravoz Sacó esa puta madre Ya se va a jodir Mete ahí Piro troll Es muy malo Es muy muy malo, literal Creo que si esta jugando borracho Mira como camina Ojo Fallen Ojo Fallen 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 Observadme A ver esa Q En medio de los minios Mira este golazo men Vámonos 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 Uy se verá rodeada Que manes tan buenos Uy que buenísima Que buena Rico Todos esos Esos 3 años de entrenamiento Dieron frutos Literal 3 años jugando lol Usted lleva 3 años Usted lleva 7 años en el libro No hay nada que me muero Ayúdenle por favor Ay voy Que no se muera Fallen Ahí esta Fallen Mátalo Correnle Fallen Buenísima Fallen Buenísima Tengo la Q de nuevo Listo 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 A ver a ver esa Q Uy buenísima Ay me traqué la puta trampa de la Lebland Pero mata algo fuck Buena Agua de nuevo Agua de nuevo A ver a ver ese flash Papá de Celaya A ver a ver Nooo que feo Mira mira No No Que hace este Que hace huevon Meen es de Lelo de fuck Si es verdad huevon Si es verdad huevon Uy no Ush el crack es lo que juega huevon Que mata bueno Ush Yo no me traqué la pared huevon Soy una mierda jugando Ush Maten ese Jack Uff se fue El gordo se muere Claro Oye es como hicieron barro El top el top el top Digo el bot 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 Fallen back Que Back Y Y No El 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 Qué caca, güey, ¿no? Qué parche, güey, qué chimba de partida. ¿Qué es esto, güey? ¿Por qué nos toca esta gente? No lo entiendo. No sé, güey. ¿Me creerás que así juegan en platino? ¿Creerás que así juegan en platino? Son igualitos, güey. Son igualitos jugando. Es que lo peor es que así juegan, güey. Ahora yo voy mid. Breve. No quiero ir a decir, güey. Yo voy a decir, güey. Pero si me soporté a malo, reporto. ¿Qué? ¿Qué?